muy buenas chavales como otros miércoles más estamos en una actualización de playstation store estamos a 20 de mayo y esta es una actualización más bien pobre solamente hay una gran cosa a destacar que es The Witcher 3 ya está por fin en las calles y también en su descarga digital y comencemos si somos de playstation 4 tenemos este juego simulador de granjero 15,70 euros tenemos aquí The Witcher 3 con el Season Pass que sale 90 y solamente el juego que sale 70 solamente yo lo he visto en la calle vale en tiendas físicas a 60 euros con lo cual yo veo que el descarga digital que salga más caro como que no así que yo aconsejo que lo compréis en una tienda cercana que seguramente estará más barato y encima tenéis el disco carátula instrucciones no solamente un archivo y ya está también tenemos este juego de aquí indie y ahora comencemos con playstation 3 tenemos también el simulador de granja que sale a de granjero que sale a 40 este juego que comparte con playstation 4 Will Park este Final Show es un juego indie y Shin Megami este también juego clásico de playstation 2 que lo podéis comprar que sale 8 euros toca la sesión de DLC para playstation Vita no hay nada nuevo vale ahora toca solamente el DLC tenemos el Battlefield Hardline un nuevo vale una nueva actualización que se llama deluxe sale 20 euros The Witcher 3 5 Destiny que sale La Casa de los Lobos 20 euros y tenemos un juego que ha venido ahora mismo vale desde la granja que sale Lamborghini Nitro 120 un euro vale ya ha venido y ya tiene un DLC LittleBigPlanet 3 Mortal Kombat también Project Carro en Meme The Witcher 3 también que sale el expansion packs o season packs es lo mismo sale 25 euros vale y el Tokidem también trae unos cuantos DLC para playstation 3 también tenemos el Battlefield Hardline el deluxe vale Deerolight 5 la casa de los lobos en Destiny también la granja y Redmi no hay nada para Vita esta semana no hay nada ni juegos ni demos ni DLC parece nada parece que esta semana han abandonado a la portátil de Sony principalmente están en playstation 4 vale están dejando de lado a playstation 3 yo creo que un poquito también a playstation Vita yo creo que me huele dentro de poco una una portátil de Sony porque no sé me resulta un poquito raro que lleva varias semanas incluso algún que otro mes bastante pobre en playstation Vita bastante pobre bueno esto es todo ya sabéis si os ha gustado la like suscribiros favoritos si tenéis alguna duda comenten en este vídeo o cualquier otro hasta la próxima chavales